Concluida la pieza, ¿qué podemos hacer? Asignarle un material en este icono para encontrar distintos tipos y si me posiciono sobre ellos la pieza se modifica. Ya, vamos a dejar un color, ya pienso, no, ya dejamos lo de inoxidable, ah, hay que apretar ese botón. Y ahí quedo. ¿Ven? Así estaba antes, así quedo después. Ya, y lo guardo. Aquí, guardar. Ustedes deberían estar en su proyecto y aquí crear carpeta, le van a poner útil de su gestión. Y la pieza tiene que ir guardada con el nombre que aparece en el plano, soporte inferior. Y lo vamos a guardar en esta. Nuevo, en el mismo que estábamos, boceto 2D, plano XI. Y vamos a hacer el siguiente, esta pieza. Esta pieza es así, aquí tenemos la vista frontal y la vista lateral izquierda, visto desde aquí hacia acá. Se puede hacer, dibujar todo este contorno y extruirlo, o se puede hacer también todo este contorno y extruirlo. Y luego haremos las perforaciones. A mí se me hace más fácil hacerlo de costado, con esta vista. Entonces, desde aquí hasta aquí son 28, hacia arriba son 144, 28. Aquí tenemos 6 y aquí tenemos 12 desde abajo, aquí y aquí tenemos 6 hacia la izquierda y 36 hacia arriba. Vamos a dibujar eso. Este va a ser nuestro 0. Entonces, líneas en 0, 0, 28, hacia arriba eran 144. 144, a 90 grados, en este caso. Ojo, aquí está, medio extraño esto. Si yo veo algo medio extraño, mejor lo borro y lo hago de nuevo. Selecciono la línea, se pone azul, suprimir. Línea nuevamente, ¿dónde quedamos? Ahí, hacia arriba eran 144. Y hacia acá, 28. Aquí hay un problema. Yo no me dice cuánto vale desde aquí hasta acá. En ninguna parte del plano. Si no me lo dice, es porque si yo lo hago desde el otro extremo, va a salir de forma constructiva. Nosotros ya construimos esta C, invertida. Ese contorno, lo hicimos recién. El que está ahí. Entonces, ahora... Presiono... Cancelar. Línea. Empiezo desde abajo nuevamente. Desde aquí... Hacia arriba son 12. Y hacia la izquierda, 6. Se nos cuenta que recién nos mostraba el número. Y eso pasa a veces. Son errores de las tarjetas gráficas. Y a veces... El programa se equivoca también. Hay que repetir ciertos comandos. O ciertas operaciones. 12 a 90. Enter. Y hacia la izquierda, 6. Hacia arriba, 36. Luego, 6 nuevamente. Y después arriba hasta que... Haga contacto con la línea que trazamos al principio. Ya. Ahí terminamos la... Si quiero, corro esto hacia afuera. Se dan cuenta. Están todas las líneas restringidas en color negro. Si yo tomo una línea y la intento mover. No pasa nada. No hay que quedar siempre. Si yo empiezo desde el inicio. Siempre va a quedar así. O sea, perdón. Desde el 0, 0. Desde el centro. Ese es el inicio. Entonces... Tengo dibujada esta vista. Tengo que extruirla. ¿Cuánto? 86. Y luego tengo que quitar este segmento. Que tiene 20 por 30. Y que... Esto tiene 86. Esta es la línea del centro. Que sería la mitad de 86. 43. Y como esto vale 20. Y también está en la mitad. Entonces aquí habrían 10. Y para llegar a 43. La mitad. Serían 33 esta línea. Entonces... Primero extruimos a 86. Modelo de extrusión. 86. Aceptar. Una vez extruido. Seleccionamos esta cara. Boceto. Y... Como les decía recién. Esta línea vale 33. Luego tengo que bajar 30. 20. 30. Entonces... Línea... 33. Ojo con el ángulo. Cero. Ahí. Bajo 30. A 90. 20. Hacia la derecha. A 90. Y 30. Hacia arriba. Ojo. Dibujamos esta línea. La primera. Escape. Para que deje de hacer línea. Dibujamos esta primera línea. Que está ahí. Y hay que borrarla. Suprimir. Se selecciona. Queda azul. Se suprime. Porque la elimino. Porque si no me va a dar problema en la extrusión. Entonces ahora. Hicimos este U. En algunos casos. A veces. El programa no me deja extruir. Y en ese caso tendría que cerrar el rectángulo. Con una línea aquí. Yo aprieto extrusión. Y lo reconoce. Pero le va a agregar material. Yo quiero sacar ese material. Apreto este comando. Que esté aquí. Y saca el material. Hasta. Perdón. Hasta. Pasante. Y. Así se puede hacer. ¿Ya? Aceptar. Ahora. Tenemos que hacer. Las perforaciones. Las dos perforaciones superiores. Tienen. Un diámetro de 11 milímetros. Y una tolerancia de H13. Y abajo. Tienen un diámetro de 14 milímetros. Y una tolerancia de H13 también. Ahora. Lo importante de esto es ubicar. La posición de estas perforaciones. Respecto a los bordes. Desde aquí hasta aquí hay 15. Y la pregunta es. Desde el centro. Hasta este. Borde. ¿Cuánto hay? Lo mismo que el anterior. El ancho total. 86. Menos 53. Es 33. 86 menos 53. Es 33. Y esos 33. Va desde aquí. Hasta aquí. Desde aquí. Hasta aquí. Por lo tanto. 33. Tiene que dividirse en 2. En este. Y en este. Ya. 16.5. Por lo tanto. Valdría. Desde aquí. El centro de la perforación. Hasta este borde. Entonces. Seleccionamos. Crear boceto. Perdón. Seleccionamos la cara primero. Crear boceto. Punto. Ubicamos un punto ahí. Y un punto ahí. Cota. Desde. Desde ese punto. Hasta esa línea verde. Hay 15. Y desde ese punto. A este. A esta línea. Son. Dijimos. 16.5. Lo mismo en el otro lado. Desde ahí. Hasta ahí. 16.5. Y. Desde ahí. Hasta la línea. También hay. 15. Listo. Modelo. Agujero. Y aquí. En este caso. Como vimos. Es un agujero. No es una rosca. Nos dice M. Entonces es un agujero. De diámetro 11. Es un agujero. Seleccionamos aquí. Agujero sencillo. Pasante. Y. El diámetro. Y aceptar. ¿No? Ahí está. El pasante. Aquí se observa. Está. La línea del centro de la perforación. Y. Y. Línea segmentada. Que representa. Línea oculta. Que vendría siendo. Ahí. Y ahí. Y esta línea. Oculta. Es esto. Viste. Desde el lado. Entonces. Tenemos que hacerla de abajo. Y. Son diámetros. 14. Y están. 86. Menos. 58. Son 28. Dividido en 2. Son 14. 14 hacia acá. Y 14 hacia acá. Y. Está a 99 más 15. Son 114. Desde aquí. Hasta aquí. 14. 114. Entonces. Seleccionamos la cara. Boceto. La giramos. Puntos. Aproximado. Una ahí. Una ahí. Cota. Desde aquí. Hasta aquí. Dijimos. 14. Y. Desde aquí. Hasta aquí. Eran. 114. Vamos a volver a ver. Agujero. Diámetro. 14. Aceptar. Y ahí tendríamos la pieza. Finalizada. Como se observa ahí. Guardarla con su nombre. Cuerpo. Utillaje. Cambiamos el material. Para que cambie el color. Ahí quedó. Clic. Ahí está. Ah. Quedó el mismo color. Guardar. Guardar. En la misma carpeta de recién. Cuerpo. Utilizar. Guardar. Y. Y. Seguimos con la siguiente pieza. Que es. Soporte superior. Teo. Soporte superior.